Hola amigos y mi canal, bienvenidos a su tío PacoToco Hoy estamos jugando aquí a GT Online Estamos en el golpe del casino y hoy os vamos a enseñar una misión exclusiva de Chester McCoy que es como conductor y aquí tenemos una serie de coches tenemos este, este, este pero bueno, a nosotros nos interesa por ejemplo el Java y bueno, esta es una misión exclusiva como os he dicho, bastante difícil como todas las de ese estilo y bueno, ahora veremos de qué va la cosa vamos a ir a los vehículos de avidad así que vamos a por el primero y después a por el segundo ¡Explaced! Chester McCoy ¡Suscríbete al canal! 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 bueno, lo bueno es que son blindados, creo ahora para correr, este coche es una mierda, eso también hay que admitirlo venga, a ver si sale de ahí estamos ahí encima no, que han caído con el coche bueno, lo mejor es ignorarnos porque al fin y al cabo no hacen una mierda no, si puede pasar por encima de los coches vamos 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 no, este es el guión bueno, ahora iremos a por el otro, así que no os despeguéis de aquí coño, pedazo de avión que hay que hacer, montarse en esto venga, a morir bueno, no sé si a lo mejor tocará empujar o qué todo aquí, quieto, aquí está no, nada dos más dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nuestra esa idea! uno de los ticoches es que la más mínima hostia se da la vuelta así que será un poco chico usando pero bueno bien la cuestión es que ya habéis visto más o menos cuál tema bien yo he visto que las misiones de este chester con marry weather y los militares son bastante complicadas con lo cual además lleva una mayor parte del botín con lo cual yo no lo cogería pero es para mostrarles el tema también recordad que mejora el coche porque vale la pena al menos uno depende de cuantos seáis y bueno y pintarlo de algún color también para distinguir pues tiene el coche que vais a usar pues bueno amigos hasta aquí el pescado venido si os ha gustado el vídeo dale like suscribiros y nos vemos el siguiente hasta luego y